Esta información que quiero compartirles tiene que ver con, o yo la he bautizado, el mecanismo de transmisión de datos del creador. Suena extraño, ¿no? O podemos decirle cómo el creador se comunica con nosotros, como humanidad, como especie. Cómo el creador, quiero llamarle el creador o la creación para verlo en su dimensión más grande, ¿no? Se comunica con nosotros, nos transmite información, envía a través de un mecanismo lo que necesitemos. Y para eso recordé algo que aprendí en la universidad. Yo estudié electrónica y telecomunicaciones y en las clases nos enseñaban, por ejemplo, cómo se transmite la radio. La radio, la que usted escucha en su automóvil o en su casa. La radio por antena, por supuesto. Y todos escuchamos de la FM y de la AM. Voy a escuchar una radio, una emisora en FM o voy a escuchar una emisora en AM. Quiero hacer ese comparativo para mostrar el medio de comunicación del creador hacia la humanidad. Resulta interesante, ¿verdad? Bueno, bien, vamos a explicarlo. Aquí tengo una imagen para que ustedes más o menos vean lo que quiero hablarles. Resulta que en la comunicación, en la transmisión de la radio, existen dos métodos. El que se llama FM o frecuencia modulada o AM, que significa amplitud modulada. ¿Qué es esto? Para explicarlo de una manera sencilla. Resulta que una estación de radio, llámese, vamos a decirle Olímpica Estéreo, aquí en Barranquilla. Usted tóme la que sea en su ciudad. Esa emisora transmite a través de una antena una energía. ¿Sí? Ellos tienen unos transmisores que a manera de energía irradian a través de la antena unas frecuencias. ¿Verdad? La frecuencia de transmisión de esa emisora. Por ejemplo, en el caso de Olímpica Estéreo, su dial o su frecuencia es 92.1 megaherzios. ¿Qué quiere decir? Que a través de esa antena se despliega una onda que tiene una frecuencia de 92.1 megaherzios. Entonces le pongo en pantalla para que usted vea. Y entendamos algo que es técnico, pero que a la larga es muy sencillo de entender. Entonces, la frecuencia portadora, la que porta el mensaje, lo que dice el locutor, la música que está sonando, es 92.1 herzios. Esa es la frecuencia portadora, la que porta el mensaje. Y el mensaje o la información que emite esa emisora viaja a través de lo que se llama la frecuencia moduladora. Entonces, como es FM, esa frecuencia moduladora que está en rojito allí, varía la portadora. Lo explico de una manera más sencilla. La frecuencia portadora es la que siempre está emitiendo la antena. Pero cuando el locutor dice hola, esa frecuencia va a modularse por lo que habló el locutor. Hola, entonces la frecuencia moduladora, la FM, comienza a variar la señal. Eso va viajando por el espacio. Lo irradia una gran antena, viaja por el espacio. Y un dispositivo en su casa, llamado radio, capta esa señal, toma esa señal, porque usted sintoniza, usted mueve algo en el radio que lo coloca en sintonía a la frecuencia que está en el aire. Es decir, usted debe poner en su radio 92.1, que es la emisora que estoy haciendo el ejercicio. El radio se sintoniza a la frecuencia que está en el aire, que siempre está, toma la señal, internamente la decodifica, toma esa portadora y extrae la información que está dentro, la información modulada que está dentro. Y usted escucha, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace posible que llegue el mensaje? Una frecuencia portadora. Dentro de esa frecuencia portadora va un mensaje que interpreta su radio y usted escucha en los parlantes. Esa es la radio. Puede funcionar en AM o amplitud modulada, quiere decir que la amplitud de la onda varía en la medida en que el locutor habla, o frecuencia modulada, que es como la frecuencia varía de acuerdo a lo que habla el locutor. Ya entendimos eso sencillamente. Ahora, ese mismo, entre comillas, principio, es el medio de comunicación del Creador sobre la humanidad. Es decir, hay unas frecuencias de energía que viajan desde los centros de las galaxias, super galaxias, desde allá, desde lo más supremo que es el Creador, hay unas energías, y cuando hablamos de energía, estamos hablando de oscilación y de frecuencia, o una frecuencia portadora, frecuencia a grandes magnitudes, que se emiten, las antenas que emiten esto, para entenderlo en el ejemplo comparativo, son los grandes soles. Entonces, imagine que los transmisores son los soles. Entonces, allí se emite esa energía y se despliega desde esas distancias extremas. Pero para que ese mensaje llegue a nosotros, para que esas frecuencias lleguen a nosotros, para que esa frecuencia portadora de un mensaje llegue a nosotros, se necesitan antenas repetidoras, como es el caso. Si hay una radio por allá lejos, necesita antenas repetidoras para que llegue la señal hacia usted. Igual, en este caso, las antenas repetidoras son los soles. Entonces, del sol mayor, viene tomando esa energía otro sol menor, y lo viene replicando hasta nuestro sol. O sea, nuestro sol toma la frecuencia energética vibratoria que viene de los soles mayores que él. Él vuelve y la amplifica y la envía al planeta, la frecuencia portadora. Pero recuerde que dentro de esa frecuencia hay un mensaje que modula esa frecuencia. Y ese mensaje es el que directamente viene de lo alto. Cuando digo de lo alto, estoy hablando de esos tronos, esos soles, galaxias, supergalacias. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro sol emite nuevamente a manera de radiación solar. Es la forma en que el sol nuestro emite hacia nosotros la energía. Entonces, usted ve las noticias de llamaradas solares, de radiación solar. Entonces, el sol emite esa energía a manera de frecuencia que toca al ser humano. Vamos a hablar del ser humano, porque estamos hablando de cómo se comunica con la humanidad, porque ahí entran también los seres vivos. Otros seres vivos. Entonces, tiene que haber una antena en nosotros, ¿verdad? Que capte esa frecuencia y pueda decodificar, como el radio, pueda decodificar el mensaje. Y esa antena en nosotros es el corazón. El corazón es el órgano que detecta esas frecuencias y sustrae, o puede sustraer, de esa frecuencia portadora el mensaje modulado que viene ahí. Y ese mensaje modulado es un mensaje que transmite amor, equilibrio, transformación. Es la forma en que el creador va inyectando a través de su energía mensajes a la humanidad. Pero resulta algo, igual que pasa en la radio, usted puede prender su radio y cambiar la sintonía y no escuchar Olímpica Estéreo porque sintonizó otro dial, sintonizó otra emisora. Dejó de recibir la información de Olímpica Estéreo cuando usted cambia 92.1 a otra frecuencia. Igual acá, usted puede estar con su pensamiento y sus emociones sintonizando una frecuencia diferente a la frecuencia portadora que viene de los logos solares como mensaje espiritual para usted. Pero ¿qué hace que estemos sintonizando otra frecuencia? Ya lo dije, el pensamiento. Cuando estamos pensando en lo que tradicionalmente el mundo nos pone a pensar, en los afanes y en, digamos, en aquellas emociones destructivas, cuando tengo odio, cuando tengo resentimiento, cuando tengo temor, cuando tengo angustia, cuando tengo miedo, cuando siento esa cantidad de pensamientos contrarios a un principio de estabilidad y de equilibrio o de esas emociones distorsionadas, yo estoy sintonizado a otra frecuencia. Mi corazón está enfocado a otra frecuencia y no puedo entonces conectarme a ese mensaje que viene de los tronos eternos. ¿Qué significa? Que el proceso de limpieza y transformación, además de generar bienestar en nosotros, nos permite sincronizarnos, ajustarnos o sintonizarnos, para hablar en los términos técnicos que les expliqué al principio, sintonizarnos a las frecuencias de la creación. Y es ahí donde vamos a escuchar una canción que viene del universo, ¿no? La última canción del Padre del Tío. No, 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 no vamos a escuchar esas cosas. Pero sí vamos a sentir dentro de nosotros, poco a poco, en esa sintonía, bienestar. Porque esas ondas que portan un mensaje transmiten eso hacia la humanidad. Puede transmitir conocimiento, sabiduría, paz, tranquilidad, amor. Porque eso es lo que viene naturalmente del centro de la galaxia. Y aún más ahora que estamos al final de una cuenta que los mayas llamaron el final del tiempo, del no tiempo, el tiempo del no tiempo en el que adicional estamos recibiendo una frecuencia más intensa con mensajes más intensos que impulsan nuestra transformación. Entonces miren cómo podemos estar sintonizados a una emisión destructiva del diario vivir, de la locura que nos rodea, o podemos, si queremos, estar sintonizados con otras cosas. Cuando usted decide dejar el chisme de estar criticando, de estar juzgando, de estar envidiando, de estar odiando, en el resentimiento, con la friega, con la joda, con la vaina, entonces usted se va a sentir más descargado y se va a sintonizar. Entonces esa onda portadora, esa frecuencia luz, usted está ahí conectado. Su corazón, por eso Jesús dijo, bienaventurados los limpios y curos del corazón, porque ellos podrán escuchar a Dios. Mire cómo está ahí, mire cómo Cristo nos habló de un mecanismo sencillo. Bienaventurados los limpios y puros del corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Ya lo entendimos? Si usted limpia su corazón, la antena se ajusta a los mensajes que lleva la onda portadora, modulado por la misma creación. La creación módula el mensaje, utiliza la frecuencia, viaja, los soles la replican, llega el sol, llega a nosotros, el corazón la siente y comienza a decodificar. Entonces se llaman los transductores. Aquí alguna vez hablé del transductor. El transductor es algo, un dispositivo, que logra tomar una energía, transformarla y ponerla en beneficio de otra manera. Entonces, por ejemplo, la planta es un transductor de la energía solar, porque toma eso y la transforma en la fotosíntesis. La planta es un transductor. Todas las cosas que absorben la energía solar son transductores. Transforman esa energía en beneficio para ellos. Y el mayor transductor que tenemos nosotros es el corazón. Es el que toma la energía, decodifica la onda portadora, extrae el mensaje y la irradia a las células. Ahora bien, esa frecuencia modulada, vamos a llamarle así para entenderlo mejor, tiene un canal, un ancho de banda, quiere decir, como un tubo sobre el cual viaja toda la información. Pero esa información, como es la luz, como es luz, tiene un sinnúmero de capacidades. Puede transmitir mensajes para cada ser vivo. Es decir, que hay una línea de información en esa onda portadora que puede ir dirigida a las plantas, a las placas tectónicas, a los océanos, es decir, a los elementos, a los animales y al ser humano. Así que hay una partecita que va para ser humano, lo que necesita el ser humano. Pero hay una partecita que esa luz va tocando el elemento fuego. Muévanse. Necesitamos mover esto a otra dimensión. Al elemento agua. Bueno, listo, vamos a hacer esto y todo esto. Toda esa información viaja en esa energía. Entonces, miren ese internet, vamos a llamarle en términos que entendamos, de información luz que viene del creador. No el creador alguien, el creador la inteligencia pura, la inteligencia máxima que lo coordina todo, desde las inteligencias superiores de los logos solares. Esto es una maravilla cuando la entendemos de manera sencilla, porque debemos comprender que entre más locos estemos, menos sintonizados con la voz del creador. Esta ha sido la reflexión y ojalá nos haya aportado algo de entendimiento. A esta hora, escuchas por RCPC. Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.